La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Cuando pensamos en los atributos de Dios La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 en este estudio de los atributos de Dios y una razón más, es porque mientras más entendamos, mientras más miramos y contemplamos la gloria de nuestro Dios, más el Espíritu Santo nos va a transformar hacia esos atributos de justicia, de misericordia, de santidad, de amor. Entonces, qué bendición que Dios tiene en su plan y sus propósitos, glorificar a sí mismo por medio de hacer a que nosotros seamos más semejantes a su Hijo.